Hola que tal a todos, aquí yo soy con ustedes, estamos aquí en Dying Light y bueno vamos a jugar desde aquí que nos quedamos y bueno déjenme, no me acuerdo si ya vimos esto del ascensor, a ver ahorita me acuerdo si es que no lo vimos si ya lo vimos se pueden brincar las escenas, así que no hay, ya ven que nos quedamos en lo de que pues empieza a tener como que sus síntomas extraños entonces a ver, nomás no me acuerdo si ya, o sea que es lo que nos van a poner ahorita, ah no si nos quedamos exactamente aquí verdad, a ver se me hace que si si exactamente aquí ya me acuerdo, entonces si se grabó bien la verdad que como jugué, les digo muy poco en el Playstation y todo eso, en el Playstation 4 y pues menos jugué aquí este, no tengo ni idea de que armas va a haber en este juego, tengo los DLCs, no sé si hay armas de DLCs, estaría interesante y también por cierto, no sé si ya acabamos el prólogo, porque si ya acabamos el prólogo ya podemos utilizar armas de las, digo, trajes de los que tenemos pero les digo, pues armas estaría interesante que vinieran algunas en el DLC porque me acuerdo que en el Dead Island venían unas, venía una que se llamaba no me acuerdo como se llamaba, pero era un bat, que le ponías como una sierra así la despedesadora de sangre o no me acuerdo como se llamaba estaba, entonces no sé si en este también hubieran jueguillos, digo, armillas de ese tipo bueno a ver, entonces, agarramos estas cosas o que onda, ah si, coger yo voy a agarrar todo lo que me da a agarrar por alguna razón me dice que si quiero agarrar esto y no lo agarra, pero bueno yo lo agarro manualmente, y eso ya me había fijado, está medio extraño ah, que dicen, que consiguen, tendré que bajar yo creo que si, a ver, ah, ok ahí está esta es la misión en la que me quedé entonces cuando la acabemos ya, todo lo que lo que juguemos, la verdad es que no me acuerdo porque lo del Playstation 4 no me acuerdo lo que jugué fue muy poco y aparte lo jugué con amigos y nos pasábamos el control y a veces me distraía, ni yo lo jugaba, así que la verdad es que ni caso le hacía mucho al juego de hecho, la mayoría del tiempo se lo pasó a un amigo mío este, le dije, ¿sabes qué? va a ser un rato, a ver hasta qué tan lejos llega si llegó, pues no sé qué tan lejos, la verdad es que ni me acuerdo como les digo y pues como no prestaba atención, estábamos nosotros acá en los en las pláticas y jugando ni me acuerdo qué tableta o algo aquí no es tanto como en Dead Island en Dead Island ya ven que iba uno pasando y se echaba a todos los zombies que uno veía aquí no es tan así aquí es más bien tratar de creo que es aquí adentro, pero no vi la entrada oh, sí la vi ah, ya la vi está por la otra esquina a ver, con permiso muchachos los zombies así todos perdidos ah, este se nos quiere ir sí es ahí no me acuerdo cómo me subí ahí ah, ya me acordé ok, no era así uy, ah, es así no me acordaba de esto no creo que ni lo hice, no sé ni cómo fue que me subí ok, bueno, pues así así fue más fácil al final yo no me acuerdo que hice algo de haber hecho que a lo mejor hasta se buggeó y lo hice sin querer quién sabe y pues en esta misión me quedé o sea, nomás me quedé que he hablado con el señor y ya y me acuerdo un poquito de lo que sigue pero no bien no estoy seguro ni siquiera de de que sí es lo que sigue a lo mejor es más adelante y lo vi de casualidad o algo como les platico ah, quité, quité eso de ahí fue sin querer todo por estar hablando acá les platico me acuerdo bien lo que les dice el señor les platico que ya casi tiene la cura este, que ya está que, pero, o sea que es posible la cura y que la está tratando de hacer a base de la inyección que nos puso que esa inyección nada más es para eliminar los síntomas pero al final te conviertes o sea, no es como que una cura cura es como que nada más para para arreglarse los síntomas por un tiempo y pues al final este terminas este infectado pero el señor está dice que es la posible la cura es posible y pues tarde o temprano que pues necesita algunas cosas y pues ya supongo que después le vas a ayudar a hacer las cosas a conseguir algunos materiales o algo así nomás lo quité sin querer porque estaba distraído contándoles lo de lo que había visto esto ya no lo hice lo dejé exactamente cuando el señor me dio esa plática y ya dije ya ahí lo quito y lo quité entonces esto ya no así que aquí sí voy a leer un poco porque la verdad es que aquí sí no sé bien qué onda la antisina es la que te ponen que es la que les digo que es como una cura temporal que no más para los síntomas no es realmente una cura lógicamente pues las noches son más difíciles ¿verdad? noches no llegué a jugar así que no sé cómo no sé si hayan zombies especiales o voces o sea zombies más fuertes estaría chido ¿no? que hubiera lo que sí supe es que si hay zombies fuertes como los de Dead Island que son como que tipos grandotes así que no los matas como los zombies normales pero no sé si sean de la noche o si salgan en cualquier momento o qué onda ah tengo que agarrar los petardos primero ahí apreté la F no sé por qué no me deja agarrarlos ah ya como que se había buggeado de la posición o sea se para porque a fuerzas tienes que agarrar los petardos y luego se quita yo pensé que iba a decirme algo de verdad importante después o algo nomás es para molestar ok a ver dice ah sí eso ya sabemos a ver y acá ah también eso ya a ver ah es lo mismo ok ya iba a ponerme a leerlo otra vez este yo creo que lo lo saca a repetidas meses por si sin querer lo brincas o algo entonces ya nos tenemos que salir de aquí nomás ahora el detalle es cómo me salgo de aquí será por ahí mismo ah sí verdad tiene escaleras es más fácil de salir que entrar lógicamente verdad pues ese es el chiste que al final no puedan entrar los zombies entonces armó una trampa para la misión de Breaker ok ah yo pensé que íbamos a regresar a nuestro edificio ah ok vamos a poner como bombas aquí esto como que sí me acuerdo un poco pero no sé para qué servían o sea supongo explotan los zombies pero no sé si te ayudan entenderlo supongo que me va a dar alguna misión porque ya no tengo misión ahorita pensé que iba a tener que regresar a la al edificio y me iban a dar alguna misión ahí dije que flojera pero pues ya ni modo pero no pues si nos dieron misión por radio está más fácil así pues el chiste es pasarte por arriba este de esa forma pues como que lógicamente los zombies no te atacan y yo creo que está mucho más sencillo aparte creo que por arriba si te pasas a lo mejor puedes encontrar cosas o sea cofres y algo así o sea de los de estos las cajas de herramientas que luego encontramos miren aquí se ve que vienen de esas zonas que les digo a ver si hay algo nunca me he encontrado armas no sé si hay algún otro tipo de vean por eso les digo que aquí no es solamente creo que mejor los esquivo esto se va a poner feo si me quedo aquí por eso les digo que no es muy conveniente en este juego matar zombies ahora tenemos que entrar ahí ok creo que va a ser por aquí la entrada ay déjame ver ese murió si lo pude patear sin querer lo patee ah miren estas son yo creo que las que tienen armas ah miren ah miren estas no las había visto a ver que dice mueve el clip con A ok a ver ok creo que entiendo uy creo que si es así ay por qué no se abre ya no estuvo tan difícil no estuvo tan difícil pensé que iba a ser super imposible esto café ah objeto de valor de sí ah miren esta arma si me sube el daño a ver la podremos usar ahorita ay creo que voy a lanzar algo lo puedo cancelar ok ok no lo puedo cancelar bueno al menos el zombie ya se va a distraer pues sin querer quería quería abrir el inventario como puedo abrir las armas ah miren eso ni sabía ok prendí una lamparita ok a ver si con G ah será con los números no ah otra vez un petardo en serio espero que no sean demasiado valiosos esos petardos será esta si esta es la que me dieron ah bueno pues la usamos quisiera que hubiera otra forma de ver como que el daño y eso en mi inventario puedo ver ah miren acá está a ver llave ah si acá se puede ver el daño daño de 29 19 24 y 24 entonces esta es la que yo creo que tenía más el daño tienes puntos sin gastar ah miren donde estarán los puntos acá ok a ver leyenda como será a ver creo que no puedo usarlos todavía ah si tiene un candadito yo creo que todavía no a ver supervivencia agilidad potencia que nos iremos primero agilidad o supervivencia como que habrá de a ver puedo ver que hay o algo ah si puedo ver ahí me iba a explicar que hay a ver puedo ver ah si con F otra vez ok es para crear petados ganzúas o sea como armas y todo eso a ver y entonces en el otro creo que me late más este ah creo que ya incluso ya había metido un punto aquí verdad ni me acordaba de eso a ver creo que puedo a ver este que hace dice esquiva los ataques de los enemigos saltando hacia atrás o lateralmente con la barra esplaceadora bueno vamos a poner ese punto que dice esta habilidad está bloqueada entonces tendré que subir a fuerzas este ok este tengo un punto ah no pero yo creo que no he subido puntos más bien me dice que tengo un punto acá abajo pensé que se reinificaba que había subido un punto aprende a regatear mejor reduce los precios de las tiendas servirá eso a ver si no que otra cosa aprende a utilizar plantas para crear potenciadores me late más eso como ah entonces tengo que a fuerza subir esta yo pensé que ya estaba subida ah ok esa que me va a dar aprende a fijar objetos básicos pero vengan ah ok ese es el que me van a dar ahorita ah entonces yo pensé que todo a la a ver ok a ver espérense yo pensé que toda esa como que rama era lo que me estaba explicando uy muy bien bueno ya tenemos mi super llave así que van a morir aquí unos zombies a ver es donde me encargo energía porque estoy bien cansado y me van a matar aquí ahí se resisten muchísimo los zombies aquí bueno también yo creo que por la dificultad que puse porque yo lo había puesto un poco más sencillo le di un golpe muy fuerte pero no sé por qué a ver esa la voy a agarrar vamos a darles ahí tirados ah miren estoy reparando el arma no sé por qué pero a ver 18 pesos este también trae 39 este zombie como que quería venir a ayudar a su compañero pero lo siento pero están muy lejos de mí aunque no esté lejos literalmente creo que sí dije ahorita brinca por arriba a ver entonces ya me imaginaba algo así para que estuviera cerrada la puerta dije algo raro está pasando aquí bueno que estaba cerrada por los zombies pero casi siempre es así ah tubería azul será más jeje a ver dónde está la ah es esta a ver ah sí es mucho más a ver entonces dónde dice equipar seleccionar dice soltar desmontar crear mejorar mejorar a ver la aprieto F6 a ver aquí dice ranura ah yo creo que te dan hay modificadores este ahí como decían y a cada año esto yo creo que lo mejoras después ah ok luego ya veremos a ver esto cómo lo pondré será con Enter a ver este lo puedo desmontar a ver Z ah no esa es la azul ah entonces la cambié ah ok lo que quería hacer entonces cómo la equipo puedo equiparla directamente desde aquí no parece que no cuál será entonces la tiguría azul porque hay dos ah esta es la azul miren ya se ve azul desde ahí yo decía no dice que no no sé cuál es la azul a ver ok debe de haber yo creo un botón en el que pueda elegir las armas como en Dead Island ya ven que las elegían pero no sé cómo será a ver será MN no esto no va a ser este es el mapa a ver déjenme me meto rápido aquí nada más a ver los controles a ver teclas desigradas a ver entonces aquí yo creo que va a venir ¿verdad? aquí es de movimiento acciones a ver aquí cerro de sobrevivencia agarre usar F y B ¿será ese? uno de esos dos ahorita vemos ah no nomás la B podría ser agarre inventario a ver aquí siguiente arma anterior siguiente equipo equipo menú de armas tabulador ahí está yo creo que va a ser así ah miren esto es lo que yo quería ver yo ya sabía que eso existía pero no sabía cómo ponerlo ah miren de hecho me quité la llave la otra bueno ya después me la pongo cuando sea necesario ¿cómo vamos? vamos a la mitad me dice que tengo que activar la electricidad pensé que solo tenía que ir y ver al señor ok a ver aquí aquí no podré cambiarme ey eso ah todavía sigo en prologo entonces vean ya lo comprobamos eso es mi duda era mi duda ah miren la salida está por acá creo sí es por acá por allá había forma de no verdad a ver entonces creo que tengo que ir ve a la azotea del de acá ok no tenemos ni que ver a los zombies ah miren estas son sin estar cerradas eh me imaginé que iban a haber cosas más chafas bueno el café el café no sabemos qué tan valioso sea a lo mejor luego de repente puede servirnos miren ahí podré ir oh si pude ir este quiero ver si puedo subirme acá arriba este como me subirá a la azotea si llego ah si este pensé que no llegaba del brinco este salta demasiado jeje este mono ah miren y este es rojo el otro era amarillo ah miren otra vez es de estos entonces yo creo que también era rojo a ver entonces será que siempre es así no ahora no sé por qué no ah ya ah se rompió bueno ah necesito más ganzúas como que ganzúas eran cositas que a lo mejor era algo que yo que yo estaba utilizando o sea a ver yo no sabía que tenía y resulta que tenía a ver ya estamos en la azotea si algún chiste tenían que tener esas cajas rojas a lo mejor entonces la otra era una caja normal o sea no era era amarilla a lo mejor como les digo la otra que abrimos todo el mundo bien pálido es como una imagen como que de un mundo medio triste que está pues y ya se vuelve colorido nomás porque dejas de hablar ¿verdad? entonces este de aquí no lo puedo abrir quiero ver si hay algo aquí aparte de eso pero pues creo que nos vamos a quedar con las ganas de abrir esa esa cajita ah mira cuerda ok quien sabe para que sirvan las cuerdas ah mira dice que puedo crear un objeto lo intentamos hacer a ver a ver donde dice para crear diseños acá a ver esto no esto no a ver esto si no se ocupan muchísimas cosas ganzúa miren ah ya tenemos una ganzúa o la puedo crear más bien no ah este se crean con piezas de metal ah pues ahorita creo una déjame no voy a saber que era ah miren es esto estrellas ninja hojas de de metal o no estas son hojas normales ah pues luego la creamos hay que crear una ganzúa a ver si si alcanzo la creo también las hojas ninja ah si las puedo crear está bien vamos a crearlas como las usaré ah creo que ya se como se va a usar va a ser con las armas como con lo que lanzo granadas ah si miren es con esto pero como lo elegiré creo que vamos a tener que volver a ir a opciones a ver como está fácil de ver esto a ver acciones inventario a ver menú de armas equipo siguiente equipo a ver será esto siguiente equipo y equipo anterior yo creo que va a ser eso dos y tres ok si miren ahí está ok bueno no los vamos a usar porque luego no sabemos si se nos acabe a ver entonces vamos a subir otra vez acá arriba ah miren ahí hay algo ah es un tablón muy débil lo iba a agarrar pero para que si está demasiado débil a ver si lo podemos agarrar esta vez recuerdo que era un poco por aquí uy se va para acá ah lo volvió a romper ah tengo dos ah o sea que te va varias ah oh se abrió dije voy a volver a fallar ábrete sésamo a ver ah tubería y es azul bueno no no está mejor que la que traigo y otro cafecito pero está más o menos ahí me caí quería irme para otro lado a ver vamos a ver si por acá que tengo que hacer ah tengo que armar los coches ah supongo que con los petardos vamos a lanzarlo para allá voy a tener que lanzar todos los petardos o qué porque vean no muchos zombies se mueven ya había visto más o menos cuánto duraban por eso lo volví a poner esos de allá están medio distraídos ya pero ya se están acercando lanzamos otro paz vamos zombies distraiganse voy a lanzar otro para que no vaya a ser que luego de repente me ataquen esos me me van a atacar ah ok creo que sí a ver distraiganse por favor chiquillos chiquillos no 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 por allá hay cosas ah creo que cuando me ven ya no se distraen bueno creo que sí se distrajeron a ver aquí había algo a un refri otra vez café ese café como que en todos lados no encuentras ay ay no eso me suena que va a super explotar y una explosión no creo que sea muy buena creo que voy a correr de aquí a ver eso me vuelva a subir mejor a este edificio ese de allá va a ser el más difícil porque a ver me vengo para este lado ay a ver zombies por favor distraiganse lo peor es que estoy ahí enfrente de ellos y de todo modo se distraen a ver rápido rápido creo que me van a alcanzar a pegar oh no creo que no vámonos para acá a ver si hay algo aquí no sé si en trollo aquí a lo mejor hay dinero 90 pesos al menos es lo más que me han dado dice arma las trampas lumínicas vean todos los lopes que soportan creo que ya le rompí algo todavía no muere ya ya murió ok ahora si ahí viene un zombie ay f f f ok vámonos mejor de aquí ay creo que para acá ah es para el otro lado uy tenemos el corazón medio no sé cómo curarme ah utiliza botiquín no lo estoy usando bien es reparar reparar el arma ok dice que ya no es efectivo todavía tengo botiquín no a ver vámonos a ese punto y y activamos otro tipo de trampas que yo creo que van a ser diferentes porque las otras son carros bomba y estos no sé qué vayan a hacer miren ahí hay otro de estos que podemos abrir déjenme ver si lo puedo abrir que ya ven que es medio trabajosillo a ver a lo mejor es para acá oh sí oh lo abrí a la primera y creo que las de esas si no las rompes creo que te duran para otra así que eso está bien esta llave steelzone pero está débil la voy a agarrar porque me han tocado cosas peores así que no sé si las puedo vender por buen dinero a ver esto lo puedo así lo puedo tirar cállate cállate eso murió creo que sí verdad dije no voy a decir que todavía con esos golpes y la caída siga vivo eso es una trampa sí verdad quién sabe qué hará será también explosiva ah sí yo creo que sí porque trae las mismas de estos como que ah miren otra de estas vamos a abrirlo a ver si podemos porque no es tan fácil ok a lo mejor es para acá uy esta se ve que a ver a ver a ver uy ah se rompió pero bueno ya estoy cerca de más o menos por donde es no por favor no te rompas ah eso ya casi se rompía yo creo que ya no más otro nintendo más ah miren esta porque será que la marca tan ah por la que traigo en la mano no pero la que traigo según yo ah no no es la no es la tubo no es el tubo azul ah es esta miren a esta si me baja ah ya tengo el inventario lleno en este te caben muy pocas armas bueno o sea me tiro una de las de las que teníamos como que muy débiles miren esta por ejemplo soltar con X ok ahora si podemos agarrar esta de acá que es un poco mejor que la de X a ver cuánto llevamos creo que ya no más vamos a cansar a hacer rápido lo de las conexiones de las luces así que voy a ir lo más rápido que pueda a ver te quita el zombie por favor ok mejor que nos subimos aquí porque en todos lados hay zombies hasta en los tejados y todo voy a a ver si se se murió si a ver entonces supongo que tengo que activar esa pero voy a tener que subirme ahí déjenme ver por donde me subo a ver déjenme ver si puedo ah si va a ser por acá ok entonces este de aquí creo que faltan dos más a ver uy allá veo algo abajo a ver puedo bajarme si esa cajita de ahí la alcancé a ver cuando brinqué oh pilas eso suena a algo importante y aparte para mods luego las las pilas suelen ser interesantes estos ni los voy a ver a ver primero la de acá porque se ve que es un poco más difícil de hecho es demasiado difícil a ver espérense porque no tengo idea de por donde es déjenme ver si me puedo a ver voy a quedar muy lejos por aquí a ver por aquí voy a subirme ah miren será que por el tubo este llegaré a ver ah uy ese golpe fue fuerte a ver sube sube brinqué y me alcanza a volver a agarrar no sé por qué hice eso a ver será por ahí llegaré hasta allá lo intentamos a ver me da miedo uy ah si iba a llegar y me volví a dar un trancazo vamos agárrate estoy brincando y agarrándome no sé por qué a ver déjame me hago un poquito para acá en la otra iba a llegar supongo que tenía que apretar el uy llegué perfecto a ver qué podrá servir lanzamos unos petarditos como por ahí no a ver zombies por favor me pueden dejar un rato para irme corriendo sí tú también tú también el que estáis ahí bueno está bien si quieres quedarte ahí sí me alcanzó a bajar vida bueno ya ni modo ah miren ya tenemos punto de habilidad bueno luego lo utilizamos creo que no era tan cerca como creía pensé que era por aquí ah miren este está fácil creo que ya llevamos ahora sí el tiempo déjame ver qué sigue y si se graba ya lo dejo creo que sí se grabó entonces vamos a dejar esto para que no se nos vaya a ir creo que ya se grabó lo vamos a dejar ahí nomás me mato a este de aquí busca el panel de distribución arregla el problema de la luz entonces no se activó ese uy creo que viene alguien me alcanzó a morder y me bajó vida así que vámonos de aquí y no tenemos botiquín verdad yo no sé si tenga para crear un botiquín a ver ahorita busco uy me están siguiendo demasiados zombies a ver vámonos de aquí a ver este si le pongo ahí se pone pausa no entonces vámonos de aquí a otra área a ver si nos podemos subir a este camión y creo que ahí estamos en menos peligro ok a ver si podemos crear un botiquín no alcohol y gas bueno entonces no lo podemos crear entonces bueno yo creo que la vamos a dejar por aquí creo que me metí al camión ok mala idea a ver puedo salir de aquí ahí sí creo que sí uy vámonos de aquí bueno lo vamos a dejar por aquí nos quedamos ahí en el que tengo que arreglarlo del problema de la luz no sé si será fácil o tendremos que hacer algo como que difícil con zombies yo supongo que sí a ver tenemos puntos sin gastar yo creo que fueron los que nos dieron ahorita ya lo calaremos para la siguiente y bueno ahí lo vamos a dejar y espero que les siga gustando este juego porque a mí me gusta muchísimo y bueno